Quiero saludar a nuestro compañero de trabajo, Luis Villarreal, que se encuentra precisamente en ese lugar. Luis, buenas tardes. Buenas tardes Francisco, buenas tardes a todo el país. Efectivamente nos encontramos acá en la zona de Achumani, en La Paz, donde justamente a mis espaldas puedes apreciar el ingreso principal del Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia, que ha sido justamente inaugurado esta jornada. Esta jornada finalmente va a ser una gran ayuda para toda la población boliviana en general, tomando en cuenta que ya son tres centros con este de medicina nuclear. Uno que cuenta en Santa Cruz, otro en El Alto y ahora en La Paz. Prácticamente los pacientes con cáncer se encuentran muy contentos y vamos a platicar en este caso con las personas que se han dado cita hasta este punto. Muy buenas tardes, estamos en vivo para la DTV. Coméntenos, contentos, alegres por este centro de medicina nuclear. Sí, la verdad, estamos muy contentos, muy alegres, le digo hasta felices, porque sabemos que esto también es una esperanza de vida para los pacientes con cáncer. ¿Qué se presenta para ustedes este centro? ¿Va a ser de mayor ayuda, mayor atención? Sí, es verdad, esto va a ayudar bastante, mucho, porque sabemos que el nuclear del alto está colapsado. Por eso de la gratuidad se ha incrementado los pacientes, hay mucho, vienen del interior. Entonces, como está colapsado el alto aquí, esto para nosotros ya es una ayuda bastante grande, una esperanza de vida, le digo. Por ejemplo, ¿usted cuánto tiempo ya está con esta enfermedad? Yo soy sobreviviente con cáncer. Estuve hace cinco años, estaba también, pero cuando se pagaba todo. No, y ahora pues ya todo es gratis, igual estoy en control una vez al año. Muchas gracias, vamos a seguir platicando con más personas. Muy buenas tardes, estamos en vivo, por favor, coméntenos. Finalmente se inaugura el centro de medicina nuclear en La Paz. Buenas tardes, sí, gracias a Dios se inaugura el centro nuclear. Es una gran ayuda para nosotras las pacientes. Estamos empezando, en mi caso, por ejemplo, estamos empezando un gran camino, una gran lucha. Agradecer al señor presidente, agradecer a la ministra, agradecer a la asociación de personas y familiares con cáncer, que nos apoyan, nos orientan, es una gran ayuda. Muchas gracias. Es el panorama que tenemos, Francisco, como puedes apreciar, los predios justamente de este centro de medicina nuclear y radioterapia, que ha sido inaugurado por el presidente Luis Arce Catacora, acompañado con otras autoridades nacionales. Y en este momento, Francisco, se encuentran al interior justamente de este centro de medicina y nosotros estamos justamente atentos a, en este caso, más declaraciones que vayan a brindar las autoridades. Se ha informado que va a ser totalmente gratuita la atención mediante el Sistema Único de Salud, el SUS, pero también se va a hacer convenios con las cajas de salud, como la Caja Nacional de Salud, Caja Petrolera, entre otros, para que también puedan ser atendidos en este centro de medicina nuclear. Francisco. Luis, me quedo con el testimonio de una de las personas que usted entrevistó. Esperanza de vida. Eso es lo que representa la inauguración de este centro de medicina nuclear y radioterapia en La Paz. Santa Cruz, El Alto, ahora en La Paz, se constituyen en los centros, donde están estos centros, que le van a permitir a la población que sufre por el tema del cáncer puedan acceder a este servicio a los tratamientos que le permitan tener una esperanza de vida. Gracias, Luis, vuelvo con usted más adelante. Hasta más adelante, Francisco. Muchísimas gracias. Continuamos junto a Verónica. Y cambiamos de tema porque hablamos del tema de hidrocarburos, porque el director nacional de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Germán Jiménez, llama a la calma y asegura que el abastecimiento de combustible es normal. El día de ayer se ha podido ver algunas afluencias en el tema de vehículos en algunas estaciones de servicio, las cuales en este momento ya están con vehículos sin filas, específicamente. Nos encontramos en la estación de servicio Tupacatari de la Cantutani, donde esta estación de servicio cuenta con el producto continuo que se tiene que tener para el abastecimiento. Queremos pedir a la población la calma correspondiente. El abastecimiento está controlado en nuestras estaciones de servicio, no solamente de la ciudad de La Paz, sino de todo el eje troncal y de todo el territorio de Bolivia. En este sentido, nosotros queremos decir que los despachos desde planta de almacenaje se están llevando con total normalidad. El día de ayer también hemos sostenido una reunión con ASOSUR, en la cual hemos explicado también cómo se está llevando la logística, cómo vamos a trabajar conjuntamente, cómo lo hemos llevado todo este tiempo. Igual nos hemos reunido con el transporte pesado la anterior semana, vamos a volver a convocar para poder tener una evaluación correspondiente con todos los sectores. La finalidad siempre del gobierno es tener y transparentar lo que es el tema de abastecimiento. Llamamos a la calma nuevamente a la población. Ha habido nuevamente rumores malintencionados que ha generado que en las estaciones de servicio se vuelvan a tener algunas filas, las cuales se han ido controlando durante toda la noche. Los despachos se han llevado con total normalidad, pueden ver en esta estación de servicio, los vehículos están cargando con total normalidad tanto gasolina como diésel. Es bueno informar que durante el fin de semana se han despachado casi un millón de litros de excedentes, que han sido desde las plantas de almacenaje en el tema de diésel y más de medio millón de litros en lo que corresponde gasolina. Esto es para poder tener un saldo estable en las estaciones de servicio. Específicamente en el departamento de Santa Cruz hemos incrementado durante la anterior semana una evaluación correspondiente de casi un 10% en lo que corresponde al tema de diésel. Esto equivale a más de dos millones de litros. La situación que se presenta en la provisión de carburantes es recurrente en las últimas semanas. Filas de vehículos en las estaciones de servicio en diferentes partes del país en busca de diésel especialmente. Esta situación ha alarmado a las autoridades quienes han indicado que ha existido una sobredemanda de carburantes a raíz de los rumores que se tejen en las redes sociales. Pero también es cierto que el Estado eroga más de mil millones de dólares al año en la subvención de los carburantes. Hace 14 años aproximadamente, la subvención de carburantes no superaba los 300 o 400 millones de dólares. Sin embargo, en los últimos años, este precio ha ido incrementándose a raíz de varios factores. Entre ellos, por lo menos el último año, la guerra entre Rusia y Ucrania. A partir de esta situación, varios sectores han planteado la pregunta ¿Llegó el momento de debatir el tema de la subvención del combustible? ¿En qué países se subvenciona el combustible? En algunos de ellos, donde evidentemente existe una producción petrolera que le permite a esos países generar la subvención. Pero en el resto de los países, el movimiento de los precios de los carburantes está regido por la venta del barril de petróleo. La situación es complicada. En Bolivia, hace más de 14 años, el precio de los carburantes está estable. Gracias a la subvención que se ha ido entregando y erogando desde el Estado Nacional. Pero llega un momento en que se debe plantear la pregunta ¿Llegó el momento del debate? Algunos consideran que no, que no están dadas las condiciones económicas de hacerlo. Otros sectores, tal vez más realistas, dicen que es bueno pensar en eliminar parcialmente la subvención para irnos adecuando a una realidad económica y dejar de desangrar al Estado. Veamos a continuación algunos cuadros, algunos números, para que usted tome en cuenta la magnitud de lo que significa en este momento la subvención de los carburantes. Subvención de carburantes está desangrando al Estado. Presidente Arce denunció que precios de 10 y de gasolina están descomunales. El gobierno estimó que para el año 2023, la subvención a los hidrocarburos llegaría a los 7.642 millones de bolivianos. Estamos hablando de cerca de 1.107 millones de dólares. De acuerdo a los datos oficiales, la subvención para el diésel fue estimada en 4.705 millones de bolivianos. Los insumos y aditivos para la gasolina en 2.637 millones de bolivianos. El incentivo a la producción del petróleo en 157 millones de bolivianos. El gas licuado de petróleo GLP en 106 millones de bolivianos. Y en el gas oil en 37 millones de bolivianos. Esto significa, de acuerdo a los datos que se maneja, que la subvención para el sector de los hidrocarburos alcanza 7.642 millones de bolivianos. No existe una información oficial de cuánto se está pagando el Estado por barril de petróleo y si el presupuesto estimado para el año 2023 ya fue superado. Según informes económicos, el Estado compra combustible, escuche bien, a 1 dólar 50 centavos por litro y lo vende en el mercado nacional en 50 centavos de dólar el litro. Es decir, que aproximadamente 1 dólar por litro es la subvención que ejerce en este momento el Estado. ¿Para qué? Para que pueda la población adquirir los hidrocarburos. Andrés Flores considera que el presidente Luis Arce debería convocar al pacto de unidad para analizar, suspender total o parcialmente la subvención a los hidrocarburos, debido a que esto representa un gasto desproporcional para el Estado. El diputado Andrés Flores considera que es necesario un debate entre el gobierno nacional y las organizaciones sociales sobre una posible suspensión de la subvención a los hidrocarburos, porque es un gasto excesivo para el Estado y deben considerarse algunas alternativas. Yo creo que este tema, como le digo, es prácticamente tiene que haber un consenso con las entes matrices, con los impactos de unidad. Yo invito al presidente que convoque si es que quieren levantar la subvención, prácticamente tiene que ser consensuado. Pero hoy llegaríamos a un conflicto social a nivel nacional. ¿Habrá también una subvención de la subvención? Bueno, eso no está, no está, en ningún momento se ha hablado nuestro gobierno, nuestro presidente decía, vamos a garantizar la subvención que aún todavía tiene el Estado boliviano. Entonces no podemos adelantar que, no, si queremos levantar, pues tiene, como le digo, tiene que ser consensuado. Bien, está saliendo a los sortidores que atienden a nivel nacional, ¿no? Ahí pues hay fuga de combustible, ¿no? Nosotros lo hemos identificado en el norte de La Paz, sabemos muy bien que tenemos las empresas chinas, que ni siquiera son autorizadas por el gobierno, ¿no? Y están, hay un desvío de combustible. Diputado Jerjes Mercado reconoció que el país está siendo desangrado a raíz de la subvención de los hidrocarburos. Sin embargo, no considera que sea oportuno ni al momento iniciar el tema del debate por eliminar o levantar parte de la subvención de los hidrocarburos. El jefe de bancada del MAS considera que no se puede suspender la subvención a los hidrocarburos porque repercutirá en el incremento de los productos de la canasta familiar, por lo que el gobierno continuará con esta política pública. Tiene razón el presidente del Estado, es millonaria la subvención que cada año consignamos a la subvención de los hidrocarburos. Pero no se olviden que eso es una política pública justamente que protege la canasta familiar. El momento en que se deje de subvención a los hidrocarburos, en ese instante subirá el transporte, subirá los productos, subirá la canasta familiar y ha sido un gran esfuerzo que sigue haciendo nuestro gobierno. Siempre es posible tomar algunas medidas, pero no quiero anticiparme. Además, no hay ninguna línea en este momento de que se vaya a suspender la subvención a los hidrocarburos porque eso es muy complicado para nuestra sociedad, para los productores también, no solamente para los consumidores, los productores también que meterían sus costos de producción. Aunque hay que asumir de que es un desagrado anual que tenemos en la arca del Estado. La subvención a los hidrocarburos y quiso levantar la subvención y quiso incrementar el precio no se ha podido. Entonces nosotros por lo menos no tenemos previsto levantar la subvención porque sabemos que es una manera de apoyar al sector productivo, es una manera de garantizar también de que la inflación no se venga para abajo. Bueno, y no tenemos previsto. Todos estamos preocupados y todos podemos analizar una figura u otra, ¿no? Pero, a ver, como exdirigente campesina, creo que no estamos en condiciones de pensar levantar las subvenciones porque esto implicaría aumentar los precios, ¿no? Hay mucha gente que no entiende que la subvención es garantizar precio de los combustibles. Y dice que se levante la subvención, pero apenas suba un centavo, ya sea la gasolina o el diésel, pues luego van a reclamar. Entonces yo creo que hay que ser cuerdos en ello y encontrar un equilibrio y de momento... ¿Reducir porcentajes se puede? Vamos a reducir porcentajes cuando empiecen a funcionar nuestras plantas de biodiésel porque ahí vamos a dejar de comprar combustible, porque vamos a generar nuestro propio combustible y ahí vamos a ahorrar plata que no se va a subvencionar. El presidente de YPFB, Armin Dorgaten, señaló que o respondió en todo caso a las declaraciones de Evo Morales que el pasado fin de semana sugiriera a través de su programa radial de que el Estado compre importe crudo de petróleo. El presidente de YPFB aseguró que ya el Estado desde el año 2011, perdón, desde el año 2021 lo está haciendo precisamente como una forma de tener los hidrocarburos que se requieren y no haya desabastecimiento. Y que en todo caso, si esta fuera la única solución, ¿por qué no la aplicó el mismo Evo Morales cuando era presidente? En todo caso, el presidente de YPFB ratificó que no existe necesidad de filas en los surtidores porque la provisión de diésel y gasolina está garantizada. Una empresa de pro ha propuesto cómo importar crudo. ¿Cuánto ganaría el Estado? ¿Te acuerdas de esta propuesta? Te vas a informar. Ganarían 1.600 millones de dólares. Y es evidente que el expresidente está muy mal asesorado, ¿no? Desde su gobierno, cuando le hablaban del mar de gas y él creía en el mar de gas y no analizaba muy bien los números o lo que le decían y creía, parece que sigue mal asesorado en el tema de hidrocarburos, porque uno, YPFB, ya desde hace dos años atrás, desde el año 2001, ya estamos importando crudo. O sea, no es una solución novedosa dos años después. Y es importante también mencionar, durante el gobierno del expresidente, se importaron más de 11.000 millones de litros de diésel. 11.000 millones de litros de diésel. Si esta propuesta era tan buena, la pregunta es, ¿por qué no lo hizo él? Tantos años de gobierno, la importación de crudo era lo mismo. Y lo siguiente, para terminar de ver que está mal asesorado y no termina de leer bien las cifras, poder procesar todo el crudo no podríamos hacerlo. Nuestras refinerías, tenemos una capacidad de refinación en Bolivia y no podríamos meter todo en crudo y ahorrar esos números en importación de combustibles. Entonces, vuelve a ser un ataque más que recibimos por parte de esta oposición que tenemos hoy en el gobierno. Vengo escuchando que se está repitiendo todo el tiempo que YPFB le compra a Trafigura y Vitol la mayor cantidad de carburantes. Desaparece ahora en escena otro trading que es Boat Trading. El año 2017 se compraba el 85% de combustible a esos dos traders. En lugar de comprar petróleo, en lugar de otra de las propuestas del presidente Morales, del expresidente Morales, es la compra a estatales directamente. Sin embargo, en su gobierno compraban el 85% a dos traders, solamente a dos traders. ¿Qué hicimos nosotros en estos, en este tiempo que estamos en YPFB? Hemos creado un trader que es 100% YPFB, que es Boat Trading, y que ya tiene el 40% del mercado. El 40% de la importación de combustibles ya lo hace Boat Trading. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de Boat Trading? Evidentemente, las refinerías, los productores venden a un trader que tiene la capacidad de dar un financiamiento, que tiene la capacidad de comprar a través de una carta de crédito, y nos vende a nosotros como YPFB. Hemos creado una nueva empresa, aparte que hemos diversificado la cantidad de proveedores. Hemos dado muchas más cuotas a empresas más pequeñas para que podamos optimizar. Y eso hemos llegado a optimizar casi el 40% de los costos. Por su parte, el gobernador de Cochabamba, Humberto Sánchez, respalda bajar la subvención parcial al combustible y señala que esto debe ser debatido para lograr un consenso por el bien del desarrollo económico del país. Gobernador, por favor, en otro tema, ¿cómo ha visto las declaraciones del presidente Luis Arce Catecora en la víspera? Que dijo que, en este caso, Bolivia depende de la importación del combustible y que se está comprando a precios descomunales. ¿Se debería, en este caso, analizar, bajar, tal vez, la subvención, quitar la subvención en un porcentaje, tal vez, del combustible? Es importante nuestro gobierno nacional que trabaje, analicen con el Ministerio de Hidrocarburos y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas porque la subvención que actualmente está pagando nuestro Estado, bueno, también los recursos económicos limita para la inversión pública, tanto para los gobiernos municipales y los gobiernos departamentales. Bueno, seguramente hay proyectos que pueden sustituir, pero eso tienen a mediano o a largo plazo. Sin embargo, este es el momento que todavía se ven las filas en los departamentos, especialmente en tema del diésel, que no así tanto en el combustible, pero eso es lo que seguramente el hermano presidente está trabajando con el Ministerio de Economía y el Ministerio de Hidrocarburos, que donde se puede satisfacer la demanda de los bolivianos y trabajar ya, ser un estudio para ya no tener tanta subvención por parte del Estado. ¿Debería abrirse el debate, gobernador? Sí, debería de abrirse, debería de abrirse, porque eso es público, no es un tema secreto, como todos los bolivianos, tenemos que también las autoridades coadyuvar en ese análisis algunas propuestas para que puedan incorporarla y así trabajar en esta temática. ¿Tiene que sumisión al 100% o parcial? Parcial, porque tal, el 100% ya también significa los carburantes a cuánto, a cuánto podría comercializarse en nuestro país. Imagínense, si en una ocasión, el 2008, si no me equivoco, ya el gasolina, el combustible ha subido a ocho bolivianos y la población ha reaccionado, que esa parte también hay que cuidar el bolsillo y la economía de todos los bolivianos y bolivianas. Lo dice el gobernador de Cochabamba, es necesario abrir el debate, levantar de forma parcial, levantar de forma total la subvención de los hidrocarburos en el país. Hay quienes también se asocian o se suman a esta posibilidad, son los transportistas pesados. Se aseguran que la falta de recursos hace que ya no se pueda seguir comprando y subvencionando carburantes de esta manera. Considera que debe abrirse el debate para establecer el porcentaje y el mecanismo para ser aplicado. La subvención, hay que ser sinceros, que tienen que decir, y creo que recién se están dando cuenta de ello, o es que no han querido hablar, la subvención está trayendo el contrabando. La escasez de combustible, la mala calidad de 10. Entonces creo que ahí es oportuno de que él pueda consensuar con todos los sectores, ver cómo se puede manejar el tema ya de la subvención para poderlo levantar, no sé cuánto, el porcentaje, porque imagínense si va a subir unos 3 o 4 pesos, la gente también va a salir, entonces hay que manejarlo esto con cuidado. Y eso está en las responsabilidades de las autoridades de gobierno donde tienen que dar solución a este problema. Imagínense si vamos a continuar así, los agricultores, las empresas, las industrias, el transporte, incluso hasta el transporte urbano se va a ver perjudicado, ¿no? Entonces creo, por eso, de alguna manera ellos tienen que dar una solución, pero siempre convocando a los sectores cómo se puede manejar. Pero esto pareciera ser que lo están manejando políticamente, están aguantando, aguantando, haciendo sufrir a la gente que consumimos el combustible para no quedar en mal con la población. Eso es manejar políticamente, pero ellos tienen que decir la verdad, enfrentar cómo se puede ya eliminar incluso la subvención, porque eso lo está traiendo problemas. El Corte Libre de la Paz piden controlar el contrabando de combustible en el país para no eliminar la subvención de este carburante. Hace rato hemos escuchado a la conferencia de prensa del director nacional de la NH donde indica que hay un abastecimiento normal. Pero yo pregunto, ¿normal sería pues que no haya filas? Lamentablemente estoy viniendo de una inspección aquí en la avenida Montes, más de 50 casos en ambos surtidores están haciendo fila. ¿Me entienden? No es que estemos especulando, sino es que el transporte carga diariamente, porque genera sus recursos también diariamente. El día viernes hemos estado en Palos Blancos, Apecho, Caranavi, y no hay gasolina, ni por si acaso no te quieren vender ni un litro las estaciones, porque no hay gasolina. Entendemos que hay una explicación técnica quizá por parte de la autoridad, pero eso no satisface al compañero de base que se está perjudicando mediodía hacer filas y conseguir este combustible. Lamentablemente nosotros no creemos en lo que está diciendo en este momento el director nacional, esperemos, si hasta la tarde se regula, bueno, es cierto, pero yo creo que algo está pasando, por eso las filas no bajan, continúan las filas en diferentes puntos de estaciones de servicio. Yo creo que el trabajo más elocuente sería el control que se hace en el contrabando y el contrabando ilegal del combustible. El transporte en general a nivel nacional debe consumir un 60, un 70%, el resto se va al contrabando a países extranjeros, vecinos, se va a la minería ilegal, se va a movilidades ilegales, y bueno, yo creo que el control, la ANH tiene que hacer ahí, antes de estar pensando en quitar la subvención. Nosotros vamos a tener, sí, evidentemente en la agenda una reunión del cambio de la matriz energética, sabemos que el 10 de la gasolina en algún momento no va a abastecer porque se está pagando millonarios montos en lo que es la subvención, pero miren, estamos ahorita trabajando también con el gas, pero en La Paz hay pocos puntos. O sea, ¿cómo vamos a cambiar de matriz energética de gasolina a GNV si simplemente son seis puntos en toda La Paz? El alcalde Iván Arias tiene su punto de vista a esta situación de los hidrocarburos. Considera que en los últimos 16 años se aplicaron medidas políticas irresponsables que no permitieron prever lo que hoy está pasando. Lo que hemos hecho, estamos pagando las consecuencias de que el tan despotricado neoliberalismo nos dejó más de 150 vacas llenas de leche, en este caso llenas de gas. ¿Y qué hicimos durante los 16 años? Las ordeñamos, las ordeñamos hasta que las hemos secado y no hemos repuesto las vacas. Esas son las consecuencias que vamos pagando. La imprevisión, políticas irresponsables en el tema del gas. De haber sido el centro, de habernos estado convirtiendo en el centro de gasífero de América Latina, hemos pasado a ser ahora casi importadores. Esta es una pena que tenemos que evaluar todos los bolivianos. No cometer políticas equivocadas. Por su parte, el diputado de Comunidad Ciudadana Alejandro Reyes cuestiona que el gobierno no piense en una política pública para suspender la subvención a los hidrocarburos, que son un gasto excesivo para el Estado, y en vez de ello estiran la gasolina con el 15% de alcohol, puntualizó. Es un tema que venimos denunciando ya hace mucho tiempo. Hemos hablado justamente, le hemos mandado varias peticiones de informe al Ministerio de Hidrocarburos para que justamente nos explique qué es lo que está pasando con el abastecimiento, los pagos y compromisos internacionales y el intento de aumentar la mezcla de la gasolina y el alcohol. Hasta ahora han respondido dos de manera muy poco clara y lo que estamos viendo es que hay una política que no se está tomando en cuenta en este caso, que es la de falta de divisas, la de incumplimiento de compromisos y por supuesto todo eso genera incertidumbre y escasez. Y como la subvención requiere de recursos, están tratando de generar abastecimiento estirando la gasolina con el alcohol. Nosotros tenemos justamente la explicación clara del mal manejo de hidrocarburos y de la falta de certidumbre que da el Ministerio, la ANH y yacimientos, que dicho sea de paso, ANH y yacimientos son interinatos, por lo tanto son irresponsables en su gestión y en ese sentido están generando mayor incertidumbre. Nosotros vamos a presentar las peticiones que nos han hecho llegar, que son vergonzosas y que claramente requiere la atención de todos los bolivianos porque estamos entrando en un momento de escasez donde el gobierno no tiene la capacidad de garantizar absolutamente nada. El presidente del MAS, Evo Morales, participa del Congreso de las seis Federaciones del Trópico Cochabambino. En la oportunidad también se refirió al tema de los hidrocarburos y la economía. Asegura que la economía del país está mal y le pide al presidente Luis Arce sincerarse y hablarle al país porque de lo contrario no se explica por qué falta el combustible. Realmente creo que es importante pagar este tipo de comentarios o discursos que se hacen que lamentablemente lo único que impugna es un poco malestar en la población. Ataque contra Evo, ataque contra el Andrónico. Antes era la derecha, ahora el gobierno de Lucho Arce. Si aquí hay algún luchista, choqueobanquista, se van a estar arrepentidos. ¿Por qué? A ver, compañera, compañero. Ya cumplió tres años de gobierno. ¿Qué bono? ¿Qué bono? ¿Qué renta? Nosotros el primer año, claro, cada año aumentamos, aumentamos, aumentamos. A ver, a Lucho, que banquista, a Lucho, que banquista, vamos a hablar de frente. Lenta de ideas creamos con 250 bolivianos. Son tres años. ¿Qué bonos? ¿Qué bonos? ¿Qué renta creamos? Lucho Arce, David Chocabanga, díganme. Ahora los arsistas, los chocabir, pónganse la bono al pecho. Fue aumentado. Hace un momento, compañero, no se decía, ni 50 centavos aumentó de bonos. Juancito Pinto, la renta de dignidad. Y después dice, no, estamos bien económicamente, está creciendo económicamente. No hay dólar, ustedes saben, hay un gran dólar. No hay plata para comprar combustible, pero dice, estamos bien económicamente. No nos engañemos. Yo no digo a esos chocabanguistas arsistas que se defiendan a ver cómo se defiende a Lucho Presidente en este momento. Que se defiendan de frente. Y no estoy calladito. Aquí calladito y después hay queriendo dividir, queriendo confundir a la gente. Creemos Henry Montero se pregunta, ¿será que el gobierno nos va a dar un regalo de Navidad con un gasolinazo? Y asegura que si se levanta la subvención al combustible, el gobierno cae. Preocupante porque, por un lado, sale el yacimiento y el gobierno a decir que no hay falta de combustible y por otro lado salen los agropecuarios, quienes son los que consumen el diésel y que no hay, que es difícil poderlo conseguir. Y el día de ayer lo vimos también al presidente de yacimiento entrar en contraruta en relación a lo que planteaba Emo Morales, siendo que son el mismo. El más, el mismo, no ha tenido una política clara en relación a prever las condiciones sobre todo de la falta de diésel y la subvención y la falta de dólares para pagar ese 10 y esa gasolina que viene del exterior. En ese sentido, creo que la situación del país es difícil. La realidad es que hay escasez, por eso es que hay cola y lo que debería decir será que nos van a dar un regalo de Navidad de un gasolinazo o un intento de gasolinazo. Creo que eso es preocupante y quien debería esclarecer es el gobierno en relación a la situación. ¿Es necesario, senador, levantar de manera total o parcialmente la subvención de hidrocarburos? Si lo levanta se cae el gobierno y ellos lo saben porque este gobierno, este presidente ha sido ministro de Economía. El pueblo boliviano no le va a permitir ningún centavo de incremento, por eso es que su situación es difícil y creo que da una estabilidad dentro del gobierno y no es que la oposición quiera eso. La oposición queremos estabilidad, queremos economía saludable para todos, pero el gobierno no garantiza absolutamente nada porque no tiene ni una política económica lo que hoy su modelo económico ha fracasado. Permítanos la primera pausa aquí en Noticieros de TV y cuando retornemos el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo volvió a referirse al tema de Sebastián Marced y preguntó si realmente en Bolivia hubiera corrupción por qué Marced no pagó por qué